Bienvenidos CINUFANS, les debo muchos videos de Hanjo no Yashahime, pero ahora sí me voy a poner al día, así que empecemos con las diferencias anime vs manga del capítulo 3. Como ya les conté en un anterior video, la historia tiene varios cambios y esta vez tenemos respuestas a algunas de las dudas que nos dejó el capítulo 2, sobre todo al descubrir que Moroha y Setsuna crecieron conjuntas. ¿Quieren descubrirlo conmigo? Sigan escuchando este video. Pero antes, no se vayan a olvidar de suscribirse a OtakuPress y activar la campanita. Recuerden que solo si este video recibe mucho mucho amor, podré confirmar que es de su interés y seguiré con el contenido de Yashahime, así que estaré atenta a sus comentarios y sus me gusta. Ahora sí, empecemos. Diferencia número 1. Como en el anterior capítulo del manga, esta vez descubrimos que Setsuna y Moroha tuvieron una falsa mamá Rin y Kagome durante sus primeros años de vida. De hecho, no solo una y todo esto se lo cuentan a Miroku y Sango que se encuentran con la anciana Kaede. En el anime, Setsuna vivió un tiempo con su hermana Towa hasta que se separó de ella por el incendio y luego llegó a la aldea de las Hanjo y posteriormente, ya entrando a la adolescencia, fue con la anciana Kaede. En tanto, Moroha fue criada por su maestra y esto es completamente diferente como ven en el caso del manga. Diferencia número 2. En el anime descubrimos que detrás del incendio estuvo la hermana de Kirinmaru, Cero, y que las llamas afectaron solo a las gemelas, lo que terminó separándolas. En el manga pasa algo similar porque hay un incendio, aunque Towa no recuerda casi casi nada y en la historia nos cuentan que estas falsas mamás llevan a las tres a un lugar seguro cuando ocurre el incendio, o sea, Moroha también estaba allí. Recuerden que estas falsas mamás son realmente unas yokai que nacieron del dolor de las madres que perdieron a sus hijos. De hecho, también vemos a Jaquen, pero con una forma humana de anciano guardián en esta escena. Diferencia número 3. Aquí también vale la pena mencionar que es diferente la forma en la que Towa llega a la era actual, porque una de las falsas Rin y el árbol de las edades son las que la terminan salvando, mientras que el poder de la perla se activa en el caso del anime. Como dato curioso por aquí fue esta falsa mamá Rin, la yokai, la que vuelve a salvar a Towa cuando se enfrenta al cuervo demonio, el poder de Towa se manifiesta en esta oportunidad cuando esto ocurre mucho después en el anime. Diferencia número 4. ¿Se acuerdan que la primera vez que el árbol de las edades le pide a las Yashahime que cumplan su misión? En realidad las princesas se niegan a hacerlo, pero esta vez andan súper dispuestas y lo que más me sorprendió fue la actitud de Setsuna, que en realidad terminó siendo la primerita en aceptarlo, cuando en realidad fue la primera en rechazarlo en el caso del anime. Y pues no sé si considerarlo una diferencia, pero el diseño de Rin es wow, una cosa totalmente diferente al anime. En estos últimos capítulos todavía no estamos 100% seguros, quizás porque no hemos visto el abrazo tan esperado, pero resulta parecer que Rin es un poco más baja que sus hijas y la verdad es que el diseño del manga no se asemeja mucho o no hay muchas coincidencias, de hecho se le ve como que más voluptuosa diría yo. Pero bueno, ustedes dejen sus comentarios por aquí abajito. Y bueno, creo que estas diferencias fueron las cuatro diferencias más destacadas, sobre todo en el caso del capítulo 3 del manga versus los episodios del anime correspondientes. En general creo que estas distinciones por el momento no están tan locas como para cambiar drásticamente lo más importante de la historia, que es obviamente salvar a Rin y conocer la ubicación de Kagome e Inuyasha. Así que por ahora todo es bastante aceptable en mi opinión, pero por supuesto también es su turno, así que dejen en los comentarios qué les parece hasta el momento cómo va avanzando el manga y si hay algún cambio que crean que fue demasiado extremo. Por ahora yo creo que de lo que más me gusta en el manga es la interacción entre las Yashahime, sobre todo la actitud de Setsuna con su hermana y algunas cosillas extra como lo que vimos de Papá Sota y estas anotaciones que hacía cuando era pequeño sobre la era feudal, fue ese momento como de humor y que creo que sí corresponde a la personalidad de Papá Sota. Por otro lado, el tema de las perlas lo hemos visto en este capítulo 3 de Hanyo no Yashahime del manga, pero nuevamente creo que no tiene la profundidad que requiere y esto es todo lo contrario en el anime, es decir, desde el opening ya vemos que lo más importante es el tema de las perlas, aunque a lo largo de la historia finalmente no es tan importante, ¿no? Finalmente creo que... Spoiler alert! No es tan tan relevante por el momento, ¿no? Vamos a ver qué tal si es que por ahí tenemos alguna sorpresa, la verdad no creo, pero ya veremos, ya veremos. Bueno, creo que con esto ahora sí acabamos, espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Les tengo nuevos unboxings en Facebook y también en Instagram y TikTok, así que si les gusta esos contenidos recuerden compartirlos con sus amigos y no se vayan a ir sin suscribirse a Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!